Buenas tardes, ya estamos aquí, ya están casi casi al cierre de este gran congreso, la verdad es un honor, estamos muy agradecidas por esta invitación, por este espacio, es un espacio pues para nosotros sagrado porque se tocan fibras sensibles para poder llegar a las personas y poder incidir incluso en sus fibras sensibles, disfrútenlo, vamos a poner ahorita un pequeño contexto del por qué este tema, por qué aquí con ustedes y no solamente el por qué, porque viene de una justificación que lo es, sino el para qué y buscamos que te lleves algo como muy práctico principalmente para ti y bueno pues también para que puedas estar compartiendo, ahora sí, pues en tu casa, en tu trabajo, con tus compañeros, si tienes alumnos directos, adelante, indirectos también, entonces disfrútalo, disponte, si no has comido, vale la pena que te mantengas aquí, es que ya comí, pero disfrútalo, bienvenidos. No, pues muchas gracias, gracias por elegir permanecer los que siguen y bueno pues como ya dijo Elena, que este espacio sea un bien, la palabra bienvenidos, eso significa bienvenido, que tu venida sea un bien, entonces generemos este espacio pues para eso, para generar el bienestar para ustedes y luego transmitirlo allá afuera, que es el objetivo, verdad, muchas gracias por su presencia. Corroborando, un, dos, tres, pues también les doy la bienvenida, gracias por elegir estar aquí en esta conferencia, en este taller y lo que me queda es nuevamente, ya lo mencionó Paulina, ya lo mencionó Elena, que lo disfrutes y te voy a pedir, fíjense, un compromiso, ya me levantarán la mano a ver si es posible y el compromiso está en que este taller, esta conferencia en este momento sea exclusiva para ti, ¿qué les parece? Antes de irte y estar, oigan, porque luego el cerebro nos hace eso, ¿verdad? Estamos ya yéndonos a futuro antes de posicionarnos en el presente, entonces levante la mano quien está conmigo en aceptar y comprometerse en que todo lo que veamos en este transcurso del tiempo de adentro hacia afuera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y como lo comentó Elena, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace? ¿De dónde? Creo que no, no, está, problemas técnicos. Muy bien, pues ¿de dónde nace esta conferencia de saneamiento emocional? Les comentamos que tuvimos la oportunidad, la grandiosa oportunidad de ya trabajarlo, ¿lo van a, les voy diciendo? Sí, gracias, de estar trabajando ya con la dirección de psicopedagogía, con los grupos DERCE y entonces ya tenemos este antecedente, ¿qué sucedió? Bueno, surgió una necesidad de atención, de atender, de cuidar a los cuidadores y que ustedes, como docentes, los que están frente al aula, me imagino que viven día con día eso, atender, ¿cierto? ¿Sí? Esto, oigan, que se vea que todavía no llega el hambre o que ya por lo menos calmaron ahí, ¿verdad? Atienden o no atienden frente al aula, ¿sí? ¿verdad? Siguiente, por favor. Y entonces, aunque se vea un poco oscurito aquí, ahí por la iluminación, ¿qué alcanzan a percibir ahí como en ese espacio? Una persona en el universo, ¿verdad? Ahí enfoquen, enfoquen ahí con la mirada de qué se trata, es el primer reto, de que descubran, de que descubran. Y entonces, fíjense, recordarles a quienes de pronto, con nuestra rutina del día a día, nos hemos olvidado que la persona más importante en ese universo, en tu universo, eres tú. Porque luego la rutina, nuestro trabajo, la familia, empezamos a hacer como esta jerarquía, ¿verdad? Y posicionamos quién va en primer lugar, quién va en segundo, a quién atendemos primero y después. Y lo voy a lanzar porque muchas veces nos dejamos hasta el último. Nos dejamos, nos perdemos en este universo que atendemos. Y entonces, te recuerdo el día de hoy que tú eres un ser único, eres un ser irrepetible y que mereces otorgarte nuevamente ese valor de lo que simbolizas. Eres único e irrepetible en este universo. Y entonces, fíjense, no seremos perfectos, pero sí tenemos esta maravilla del ser perfectibles y está en ti, en tu tramo de control, decidirlo de esa manera. Decidir cada día, en cada momento, hacer esos ajustes necesarios para que tú puedas mejorar tu calidad de vida. Mejorar tu relación contigo mismo y tus sistemas. Siguiente, por favor. ¿Ya sirve? Ok. Y entonces, iniciamos con esta maravillosa frase que nos regala Lacan, que es la primera virtud del conocimiento es la capacidad de enfrentarse a lo que no es evidente. El día de hoy vas a tener la oportunidad de echar un clavado, de hacer esta introspección de qué estás dejando de ver el día de hoy. En tu actualidad, en tu presente, qué estás dejando de ver. Y si nos vamos más allá, como algo metafórico, la vida, el universo, quienes son creyentes, te otorgan, en esta ocasión vamos a verlo así, te otorgan cinco hilos. Cinco hilos para que tú hagas un telar de vida. Y hoy te pregunto, y te voy a estar haciendo muchas preguntas, que no necesariamente se necesita una respuesta verbal, pero sí una respuesta contigo mismo. ¿Qué hilos sigues sosteniendo en estos momentos? ¿Qué hilos ya aflojaste o de plano ya soltaste? Y que cada hilo están interconectados. Son importantes para que tú sigas andando en tu proyecto de vida. Y entonces recordar que todos nosotros somos seres interconectados con estos cinco hilos, o llamados también dimensiones del ser humano. Nuestra primera dimensión tiene que ver con esta parte física. ¿Cómo te encuentras tú con respecto a esta dimensión? Esto tiene que ver con tu nutrición, con tu descanso, con tu actividad física, con la prevención. Voy a lanzar algunas preguntas y quien tiene el recurso de su cuaderno o que pueda utilizar sus manos, vamos a hacer un escaneo. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece? Eso, muy bien. Fíjense muy bien. A ver, ¿qué tal? Realizo al menos tres comidas saludables diarias y esto tiene que ver con el plato del buen comer. ¿Qué cenaron ayer? Vamos a poner el día de ayer sus alimentos. Oigan, o llevan de plano la dieta del mexicano. ¿Sí saben cuál es la dieta del mexicano? Tacos, tamales, tortas, tostadas, tostilocos, tostiesquites. Ay, disculpen los que no han comido. Siguiente, duermes. Fíjense qué importante. ¿Duermes al menos siete horas diarias? Cuatro. ¿Quién más? A ver, denme números. Seis, cinco, tres. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que luego lanzamos estas justificaciones de decir, yo con cinco horas me es suficiente. Yo con eso al día siguiente estoy, uh, atiendo perfectamente todo lo que tengo que realizar. Y la OMS, anteriormente, la Organización Mundial de la Salud decía, ocho horas son necesarias para que un cuerpo descanse. ¿Pero qué creen? ¿Qué dijo? Pues no, creo que como que nadie, nadie. A nivel mundial nadie está alcanzando eso. O la gran minoría lo hace. Entonces, bueno, hay que bajarles una hora para que no digan. Y ahora son siete. Y ahora son siete. Y estaba investigando que de pronto ya lo marcan. Bueno, de seis a siete horas. De seis a siete horas. Y mi pregunta es, ¿ustedes creen que un cuerpo, tu cuerpo responda de igual manera cuando solo duermes tres, cuatro horas? Se ve afectado en estas áreas. Una última para que realices tu escaneo el día de hoy, en esta parte o en este hilo. ¿Hace cuánto o cuándo fue tu último examen preventivo de laboratorio? O que hayas ido con el médico. ¿Cuántas personas no habemos, porque luego yo también me incluyo, que nos automedicamos? Tenemos que nos sentimos o nos enfermamos y lo último que hacemos es acudir con un profesional dedicado a eso, a un médico. ¿Hace cuánto que no te haces una evaluación? Y que al menos deberíamos hacerlas una vez al año. ¿Cómo te fue? No me contesten. No me contesten, porque entonces de aquí inicia este recorrido a tu autocuidado. Ustedes ya sabrán qué ir haciendo, esta conciencia para generar acciones. Bien, bueno, pues. ¿Sí me escuchó? ¿Sí? ¿Sí está prendido? Ok. Va, entonces, la parte física, muy importante, ¿verdad? Del descanso, la nutrición, todo lo que ya estábamos viendo. Entonces, fíjate, te voy a compartir un estudio que se hizo en el 2010, en Finlandia, en el que, ¿qué tiene que ver esto con el saneamiento emocional? Bueno, pues que la parte física tiene su impacto en todo nuestro cuerpo, ya lo sabemos, ya lo vivimos en el taller pasado también, ¿verdad? Entonces, mira aquí cómo cada emoción o cómo cada lo que nombramos emoción tiene cierta reacción en nuestro organismo. Y entonces, por ejemplo, la ira, cómo está contenida en este impulso de querer defenderte, de querer luchar, ¿verdad? O a veces a algunos les duele la cabeza, otros sienten que la respiración cambia, ¿verdad? Todos esos cambios fisiológicos que empieza a percibir y a vivir nuestro cuerpo de acuerdo a las emociones. Bueno, hoy vamos a aprender, ya lo sabes, creo, pero esta es una técnica muy hermosa que nos propuso John Grinder y Richard Butler de Programación Neurolingüística que se llama calibrar. Vamos a calibrar nuestro cuerpo. ¿Quieren calibrar su cuerpo? Sí. ¿Quieren aprender cómo hacerlo? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, lo vamos a hacer. Para eso te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Bien. No sé cuánto tiempo llevas sentado, ¿verdad? Más así de pie. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, haz un ajuste primero. Mueve tus hombros o tu cuello, lo que sea necesario. La rodilla, a ver si truena. La espalda. ¿Qué? Bien. Después de que hicimos un buen ajuste en nuestro cuerpo, vas a poner tus dos pies abiertos a la altura de tus hombros, ¿ok? Más o menos a la altura de tus hombros. Y luego vas a poner las dos plantas de tus pies bien puestas sobre el suelo. A veces pisamos medio chueco con los talones o medio de puntitas. Vas a ver ahora, experimenta. Experimenta cómo es tener los dos pies en el suelo. La planta de tus pies bien puestas sobre el suelo. Después vamos a enderezar nuestra columna. Nota cómo tu espalda está vértebra sobre vértebra. Ok. Así es como debemos caminar, oigan. ¿Qué tal se siente estar bien derecho, de pie, bien plantado? A gusto, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a ejercitar la calibración desde este estado en el que estamos. Lo primero que vamos a hacer es algo que se llama evocar un estado. ¿Qué significa eso? Te voy a pedir que de todas las experiencias que tienes emocionales, selecciones una en la que te sea un poquito difícil gestionar. Una situación que te incomoda un poco o que quisieras mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, piensa en esa situación y cierra tus ojos. Cuando cerramos los ojos, dejamos de ver lo que hay fuera y es mucho más sencillo mirar lo que hay dentro. Es decir, en tus sensaciones. Y entonces ahora, simplemente recuerda esa situación, ese momento que te genera un poco de incomodidad o de malestar. Y mientras vas recordando, vamos a hacer como un escaneo de nuestro cuerpo desde tus pies hasta tu cabeza. Entonces, pensando en esta situación, nota si hay alguna sensación en tus pies. Cualquier sensación puede ser información. Todo el cuerpo comunica, todo el cuerpo siente. Nota si en tus pies hay alguna sensación. Subimos a tus pantorrillas. Tus rodillas. Tu cadera. Tu estómago. Tu pecho. Llegamos a una parte muy importante, los hombros y el cuello. Los brazos. Las manos. Y luego tu cabeza. Tenemos muchos músculos en el rostro. Nota si hay alguna sensación en tu rostro. Muy bien. Y habiendo hecho este ejercicio de escaneo, de calibración de todo tu cuerpo, te voy a pedir que sin desconectarte de esas sensaciones que percibes, puedas abrir tus ojos. ¿Ok? Muy bien. Sin desconectarte de esa sensación, te voy a invitar a que identifiques la intensidad de las sensaciones. Adelante, por favor. Vamos a usar un semáforo. Vamos a usar un semáforo. Es algo muy sencillo, que para todos ya tenemos el significado. El color rojo significa esas sensaciones que te generan malestar. Las sensaciones que te generan malestar. Las sensaciones que te generan malestar. Entonces, por ejemplo, si yo sentí en mis hombros, pues me coloco la etiqueta ahí. Y la verde significa sensaciones agradables. También pudimos haber identificado alguna sensación agradable. Por ejemplo, acá. Entonces, colocas las etiquetas dependiendo los colores y la intensidad de la emoción. Muy bien. Ahora, un momentito para que tú identifiques qué tipo de sensación y qué intensidad tenía cuando tú estabas calibrando ese momento. ¿Alguien nos quiere compartir qué percibe o qué percibió mientras hizo el escaneo? O simplemente señala la parte de tu cuerpo en la que percibiste una sensación. Veo algunos aquí. Ay, oigan, los hombros. Ya vi varios con los hombros. Ok. Bien. Ok, de acuerdo. Entonces, sí percibimos sensaciones. Ya el nivel de intensidad, pues cada quien lo puede percibir. Ok. Después de que percibimos la emoción, mira lo que vamos a hacer. Vamos a describir qué emoción le vamos a poner nombre a esa sensación. ¿Qué nombre le daríamos a esa sensación? Esa sensación se puede llamar tristeza, preocupación, estrés, cansancio, qué sé yo. ¿Cómo nombrarías esa sensación? Si te fijas, esto que estamos haciendo es inteligencia emocional, ¿verdad? Ahora estamos nombrando la emoción. Y por último, bueno, no queda ahí, sino qué vamos a hacer en el corto plazo para atender ese síntoma. No, pues necesito dormir más, necesito empezar, no sé, comer. Ay, híjole. No sé, no sé, qué es lo que necesita tu cuerpo de acuerdo a esta sensación. Muy bien. Toma una respiración profunda, inhala. Exhala. Muy bien, nuevamente, inhala. Y exhala. Haz un ajuste en tu cuerpo antes de sentarte. Ok, tus pies también, tus rodillas. Eso es. Muy bien. Y ahora sí, puedes sentarte. Ok. Entonces, este ejercicio de calibrar nos sirve, pues, para identificar las sensaciones y después nombrarlo. A veces ya a todo le llamamos tristeza, a todo le llamamos coraje, a todo le llamamos estrés y a veces es otra emoción la que está ahí presente. Entonces, siempre detenernos un momento a calibrar, a percibir qué parte de mi cuerpo está sintiendo y qué emoción es la que está expresando, pues, ayuda. Muy bien. Y sigamos, sigamos dando pasos a este escaneo. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en esa calibración? ¿Qué mensaje te ha dejado? ¿Qué necesitas atender? ¿De qué necesitas ser dueño? Y otro hilo muy importante, otra dimensión importante es la dimensión, ¿cuál creen que sea? No los escucho. Mental, exactamente. Y esto tiene que ver, fíjense, las categorías que se da más allá y claro que es importante los pensamientos que generamos, los pensamientos o las palabras que nos decimos. Pero esto tiene que ver con la parte de lo que capacitamos a nuestro cerebro. Y entonces, sigamos, sigando quienes tienen ese recurso de su libreta y quienes no, internamente, háganlo. Mi primer pregunta para hacer reflexión en esta parte. Fíjense, el promedio antes de la pandemia era que el mexicano leía tres libros al año. Y podrán decirme, bueno, yo estoy a lo mejor estudiando una maestría, una especialidad y yo no leo tres, leo quince, diez, qué sé yo, pero ¿qué creen? Les voy a dar la noticia que aunque son válidas, bajo esta dimensión, reflexionando en esta dimensión, no caben. Porque no estás intencionando tú eso, es una obligación o es parte de la responsabilidad de estudiar. Pero el que tú elijas abonar, el que tú elijas capacitarte y desarrollarte, entonces sí tiene que ver con esta dimensión. Lees al menos tres libros al baño, al baño, al año, en el baño, donde quieran, donde quieran. Fíjense, ya hasta les mandé, ¿verdad? Un recurso de donde puede generarse la lectura. Buscan alguna forma de respiración, de relajación para darme enfoque, no para usar como esta energía, para dar enfoque o mejorar mi enfoque en mis procesos mentales. Por ejemplo, yo he visto personas, ¿no? Que se compran luego esta sopa de letras o que practican la gimnasia cerebral. ¿Lo haces en tu cotidianidad? Y algo, algo que tiene que ver, ustedes que están frente a los alumnos, que conviven con otros maestros y quienes pertenecen también a la dirección de psicopedagogía. Psicopedagogía, compartes, haces debates, te retas a conocer otras formas de ver las situaciones. No para cambiar tu perspectiva quizá, pero sí para abrirte a esa posibilidad de hacer otro análisis distinto. Porque hay quienes somos muy cerrados y no permitimos, y más allá, porque luego decimos, no, es que no me vas a venir a convencer, sino que le des agilidad aquí a tus procesos. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Todo, todo tiene un que ver contigo mismo. Porque al final, el impacto, aunque sea a nivel consciente o inconsciente, lo das a saber contigo mismo y con el otro. El cerebro, pues es que hay que procesar todos nuestros pensamientos, esta parte mental de la que hablábamos. Y bueno, hemos conocido o conocemos mucho del cerebro. Te voy a pedir que pongas tu mano así en puño, pongan todos su mano en puño, por favor. Y mira el tamaño de tu puño, dicen que aproximadamente de este tamaño es tu corazón. Ah, caray. Ahora pon tus dos manos en puño, únelas así. ¿A qué se parece? A los dos hemisferios, ¿verdad? Del cerebro. Dicen que aproximadamente de este tamaño es… ¿Qué tal? Pequeño, ¿no? Relativamente. Ok, siendo un órgano pequeño de toda nuestra masa corporal, consume más del 60% de la energía. ¿Por qué? ¿Por qué consume tanta energía el cerebro? Por los procesos de decisiones, claro. ¿Qué más hace el cerebro por nosotros? El pensamiento, el lenguaje, los movimientos, la memoria, ¿verdad? El aprendizaje y también todas las funciones automáticas de nuestro cuerpo. En este momento tu sistema digestivo está haciendo algo, tu sistema circulatorio está haciendo algo, tu sistema respiratorio está haciendo algo. Y conscientemente no lo estamos controlando, más nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo de experiencia, está funcionando perfectamente, porque estamos vivos, ¿verdad? Algunos medios, parece que no, los estamos perdiendo, pero estamos vivos. Entonces, el cerebro hace todas esas funciones para nosotros, para poder ejercitarnos, pensar, tomar decisiones y bueno, parte muy importante de nuestro cerebro es la amígdala, ¿verdad? Seguro ya has escuchado de la amígdala, esa parte, esa almendrita de nuestro cerebro que genera y que tiene, que genera los estados emocionales, vaya. Y otra parte muy importante es la corteza prefrontal, ¿qué hace? Los pensamientos, ¿verdad? Es la que dirige. Entonces, cada que nos gana una emoción y salimos con la reacción o con el impulso, nos ha ganado o hemos tenido un secuestro de la amígdala. Bueno, entonces el cerebro es quien, es un órgano muy importante que si bien genera nuestros pensamientos, también tiene que ver mucho con nuestras emociones. Entonces, ¿quieres tener inteligencia emocional? Cuida tu cerebro. ¿Cómo? El cerebro se nutre de dos muy importantes, que es el oxígeno y la glucosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo oxigenamos el cerebro? Respirando, ajá. ¿Y cómo más? Durmiendo. Cuando dormimos es cuando el torrente sanguíneo más puede oxigenar nuestro cerebro. Entonces, dormir oxigena nuestro cerebro. ¿Y cómo le damos glucosa? Por los alimentos, exactamente. Glucosa buena, porque luego si no, pues ya, otras cuestiones de salud. Ok, entonces vamos a ejercitar, si estás de acuerdo, vamos a poner en práctica una técnica guiada que vamos a vivir todos hoy, para poder darle un momento de oxigenación a nuestro cerebro. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Ok, entonces vamos a ir siguiendo este video y vamos a hacer la práctica. Entonces, si tienes cosas en tus manos, deja por ahí tus cosas para que lo vivas y disfrutemos. Démosle un descanso a nuestro cerebro que tanto ha pensado el día de hoy, que tanto ha aprendido desde ayer. Y entonces, ahí hasta nos apagaron las luces. Entonces, no se vayan a dormir, ¿eh? Al que se duerma, yo no sé. Ok, vamos a seguir este video, ¿de acuerdo? Si están viendo este video, es que quieren meditar, pero no tienen tiempo. Tal vez lo han intentado, pero han tenido algunos problemas. Tal vez tuvieron una maravillosa experiencia meditando lejos del bullicio, pero no encuentran esa misma sensación en su entorno. Mi nombre es Martin Boroson y en este video les voy a enseñar la técnica de meditación en un minuto. Podrán meditar las veces que lo necesite. Para cuando esté estresado. O cuando esté enfadado. Tal vez tenga problemas para dormir. O de vez en cuando sienta mucha ansiedad. Quizá esté buscando encontrar una idea genial. Aunque la meditación instantánea es a fin de cuentas meditación, vamos a empezar con un minuto. Empezamos con un minuto porque un instante es tan rápido que es muy difícil notarlo. Pero un minuto es un momento tangible. Sabemos cuándo empieza y cuándo termina, así que es más fácil de agarrar. Si están listos, haremos el minuto básico ahora. Tal vez quiera cerrar la puerta o al menos avisar de que no estarán disponibles el siguiente minuto. No tiene que hacerse un nudo para hacerlo. Solo sentarse con sus piernas firmemente apoyadas en el suelo. Trate de sentarse derecho, pero no rígido. Como si su cabeza estuviera levantada fuera de este mundo. Piense en ello como una atracción cósmica. Ahora ponga sus manos en cualquier posición que sea equilibrada, simétrica y déjelas quietas. Más o menos así o así. Durante el próximo minuto simplemente concéntrese en su respiración paso a paso. Por supuesto que durante este minuto podrá distraerse. Es perfectamente normal. No significa que lo esté haciendo mal. Pero cuando se dé cuenta de que está distraído, vuelva a pensar otra vez en su respiración. Ahora oirá un sonido. Así sabrá cuándo empezar y cuándo terminar. ¿Listos? Cierre los ojos. Ah, una cosa más. Procure sonreír. Y... empecemos. Gracias. 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 Según va abriendo los ojos, compruebe cómo se siente ahora, tal vez un poco más fresco y más relajado, tal vez un poco más consciente, no está mal para un minuto. Cuanto más lo haga, mejor se sentirá. Por favor, no haga el minuto básico más largo de un minuto. No se haga el valiente con esto. Porque el objetivo del minuto básico es mostrarle que se puede conseguir un cambio significativo en su mente de forma rápida. Si lo hace durante más tiempo estará haciendo trampa. Con la meditación en un minuto, aprenderá a hacer también el minuto portátil, que es muy útil cuando está esperando en una cola en el metro o en medio de una aburrida reunión. También puede aprender el minuto bonus, el minuto sorpresa y el minuto de emergencia. Con la meditación en un minuto, puede aprender a reducir el tiempo de meditación del minuto básico poco a poco hasta que pueda meditar en un solo instante. Y cuando pueda meditar en un instante, su día entero podrá llenarse un instante de meditación porque no lleva nada de tiempo. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Bien. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sienten ahora? Despierten. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sienten después de darse un minuto? Un minuto. Y como dice el video, no nos hagamos los valientes queriendo hacer, no, yo no tengo tiempo para hacer media hora, 15 minutos de meditación. Un minuto. Un minuto y calibra tu cuerpo. Cómo tu cerebro sí se oxigena, cómo todo tu sistema nervioso se relaja, cómo el cortisol baja, ¿verdad? Y esa sensación de bienestar en un minuto. ¿Te lo llevas de recurso? Ok. Un minuto ahí cuando estés en una conversación aburrida, decían el video, ¿verdad? O cuando estés haciendo fila, cuando estés en el tráfico, oigan, para llegar acá, ¿qué tal el tráfico? Vamos a ver, un minutito. Vamos a respirar y aprovechar el tiempo para oxigenar nuestro cerebro y sentir más vitalidad. Oigan, ¿qué es un minuto en nuestra vida? ¿Verdad? ¿Cuántos minutos nos aventamos? Es más, no minutos, ¿cuántos capítulos te avientas en una serie, en la novela, en el TikTok, ¿verdad? Cuando menos lo esperas, ¿no les ha pasado? No lo hablo por mí, ¿eh? ¿Qué dices? Cinco minutos aquí en lo que hierve el agua, ¿verdad? Es menos, es menos, se nota que no sé cocinar, ¿verdad? Que no me meto a la cocina. Y de pronto, ¿cuáles cinco minutos? ¿Cuántos se nos fue ya? Tres horas, dos horas. El de, bueno, mientras me quedo dormido y luego está tan bueno el chisme o tan buena la serie que se nos va, ¿verdad? Entonces, fíjense, solamente un minuto y verifica qué es lo que sucede. Elíjelo, elíjelo, mándalo a tu tramo de control. Otro hilo importante en tu vida, en el ser humano, es la parte emocional. Y esto tal cual como su nombre, las emociones. Y para fines prácticos, iniciando con esto de Matea, ¿alguien sabe qué es Matea? Y afecto o amor, las emociones conocidas como emociones básicas, ¿verdad? Primarias y que de ahí se desprenden muchas más y que de pronto solamente giramos en esto, ¿no? En escaso y que entonces todo decimos o estoy triste o tengo enojo o estoy triste o estoy enojada o estoy triste o estoy enojada. No exploramos más allá de esas emociones. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo es tu relación con por lo menos estas emociones básicas? ¿Cómo el día de hoy es tu relación? ¿Cuáles emociones te permiten sentir, expresar y gestionar? En casita, en el aula, en el aula, ¿cuáles emociones les permites a tus alumnos que se manifiesten, que se expresen? En tu familia, con tus hijos, si los tienes, con tu pareja y volvemos a ti, contigo mismo. Cuando de pronto sentimos esa tristeza y su expresión es llorar y lo callamos. No nos permitimos derramar esas lágrimas cuando ya estamos buscando soluciones y ejecutamos maneras. Y a veces a esas nos decimos, ¿por eso estás llorando, Tania? No inventes. Pues sí, claro, por eso. Y bienvenida sea. Todas las emociones vienen a nosotros a cumplir una función. Recibelas. Abrázalas. Déjalas sentir. Déjalas expresar. Porque, ¿qué creen? Al final, nos conducen a esto, a los pensamientos, a las conductas. Y entonces, cuando tú te dejas expresar, cuando te dejas sentir, dominas y guías y orientas a una mejor gestión emocional. Y bueno, decía Tania, la función de las emociones. Las emociones están para mantenernos en el presente. Es decir, ¿por qué empiezo yo a tener alegría, coraje, tristeza, cualquier emoción? Porque mi cerebro está percibiendo, ¿verdad? Un estímulo del exterior que ve como amenaza, que ve como algo doloroso. Como, entonces el cerebro interpreta esos estímulos y genera una emoción para mantenerme en el presente. Las emociones son, ya dijimos, neutras. Ya conocemos que no son ni buenas ni malas, son neutras. Las emociones son involuntarias, son parte de nuestra naturaleza. Entonces, no es correcto decir, ya no me voy a enojar. Porque entonces es como decir, a partir de hoy ya no me crece el cabello. A partir de hoy ya no me crece el cabello. A ver, ¿y cómo le vas a hacer para que ya no te crezca el cabello? Es de naturaleza humana. Las emociones es de naturaleza humana. Entonces, para mantenernos en el presente. Más, ¿qué pasa cuando hay una emoción del pasado? Encontramos los estados de depresión. Son emociones del pasado. Y ya sabes que la emoción es para mantenernos en el presente. La emoción es un estímulo que llega momentáneo. Si me quedo en esa emoción, se vuelve un sentimiento. Si me quedo en ese sentimiento, se vuelve un resentimiento. ¿Cuántos resentimientos hay guardados en ese cuerpo y en esa mente y en ese corazón? Entonces, es una emoción, luego un sentimiento y si no lo sabemos gestionar, luego un resentimiento. Entonces, también existen emociones del futuro. ¿Quién ha sentido ansiedad? Híjole. Muchos, ¿verdad? En algún momento hemos tenido ansiedad. Las emociones del futuro nos llevan a estados de ansiedad. Entonces, hay que aprender a gestionar. En realidad, la emoción del presente, pues es un estímulo que va a estar de naturaleza. Más las emociones del pasado y las emociones del futuro son emociones que hay que gestionar. Sé que tú conoces muchas clasificaciones de emociones. Hoy yo te comparto esta. Esta específicamente que es muy interesante y que en lo personal me ha ayudado a mí a controlar, encontrar cómo gestionar mi emoción y acompañar a otros en sus emociones. Son tres tipos. La primera es la, una que vamos a llamar elástico, emociones elástico. Las otras son emociones secundarias. Y la tercera son emociones adoptadas. Las emociones elásticos son las que se viven con gran intensidad, como un elástico. Así cuando lo jalas y lo estiras. Entonces, esas emociones que vives con gran intensidad. A lo mejor eres una persona que no se enoja mucho, pero cuando se enoja, como un elástico. ¿Verdad? O a lo mejor no eres una persona que llore mucho ni que muestre tanta tristeza, más cuando algo te entristece, te deprime muchísimo. O sea, la intensidad de la emoción. Esa, ese tipo de emociones, ¿cuál es su tratamiento? ¿Cómo poder gestionar esa emoción elástico de gran intensidad? Esas emociones tienen un origen en el trauma. Entonces, habría que encontrar el trauma. Bueno, ya ese es un trabajo psicoterapéutico, más nos sirve para entendernos y para saber por qué una emoción que vivo con gran intensidad, tal vez no he podido controlarla. Bueno, hay un origen traumático que hay que encontrar. Bien, las emociones secundarias, por el contrario, son emociones que se viven con frecuencia. A lo mejor no hay tanta intensidad, pero sí hay frecuencia. Entonces, las vivimos frecuentemente. Y estas emociones les llamamos secundarias porque existen unas primarias entonces, ¿verdad? Así como podemos deducir que entonces hay unas que son primarias. Ok, la emoción secundaria es la que se muestra, pero esconde la primaria. Entonces, por ejemplo, yo pues sí, soy muy enojona y entonces, y frecuentemente me enojo. Todo, muchas cosas me molestan, me quejo y aparte así como que soy media gruñona. Y todos así dicen, ay, la pago, aguas. Ok, entonces esa emoción la vivo con frecuencia. Esa emoción es una emoción secundaria y yo me esfuerzo y pongo todo mi empeño en ya no enojarme. Ok, respiro, hago la meditación en un minuto, hago la calibración, hago todo y me sigo enojando, me sigo enojando. ¿Por qué? Porque esa no es la emoción que hay que gestionar. La que hay que encontrar es la primaria. A lo mejor yo no estoy enojada, estoy triste. Muy frecuentemente, ¿verdad? Detrás del enojo muy frecuentemente hay tristeza. ¿Y por qué se volvió una emoción secundaria? Por mi sistema de creencias. A mí se me dijo que las mujeres tienen que ser, como mi mamá es madre soltera, me dijo que las mujeres son fuertes, que hay que luchar, que somos no sé qué. Y entonces, pues yo tengo esa creencia. Entonces no me permito verme débil ni sentir tristeza y por el contrario me enojo. Sí, exacto. Son aquellas emociones que en mi contexto familiar de creencias están estereotipadas, exactamente. Y bueno, las emociones adoptadas, como su nombre lo indica, son aquellas emociones que no corresponden a mi historia de vida, que no corresponden a lo que me está pasando en el presente, ni lo que me pasó en mi pasado, pero hay una emoción que yo vivo con intensidad, un estado de ánimo. Por ejemplo, puedo yo sentirme muy, muy triste y no encontrar por qué. No sé por qué estoy triste, si me va bien, tengo trabajo, mi familia está bien, estoy saludable, nunca me ha pasado un evento que yo diga, es algo que me pudo haber generado esta situación de conflicto. Conflicto, aparentemente no coincide conmigo esa emoción. Y entonces son emociones que se generaron por introyectos o por lealtades. Es decir, tal vez yo en mi infancia siempre vi que mi mamá fue una mujer muy triste, estuvo sola, etcétera, y entonces yo adopto una emoción, la adopto, la hago mía, pero no es mía. ¿De acuerdo? Entonces, esta clasificación de emociones, cuando tú identificas en ti mismo si hay una emoción de tipo elástico, si hay una emoción frecuente, o si hay una emoción como un poco adoptada, que no coincide con tu realidad, con tu historia de vida, pues entonces podemos gestionar de acuerdo a esa intervención. Bien, ¿te sirve? ¿Te sirve este reconocimiento de emociones? ¿Ya se sabían esa clasificación? No, ¿verdad? Bueno, ok, mira, ahora te voy a hablar de una técnica que podemos utilizar para gestionar una emoción, cualquiera que sea. Es la terapia de contención, ¿ya la conoces? Ok, ya por ahí hay algunos que dijeron que sí, muy poquitos. Bueno, te presento a esta señora que ves ahí en pantalla, se llama Yirina Prekop. ¿Qué hizo Yirina? Bueno, ella descubrió, bueno, ella es checa, pero trabajó mucho tiempo en Alemania. Ustedes saben que en Latinoamérica las personas somos muy cálidas, pero en el otro continente, en los otros continentes, es distinta la cultura, ¿verdad? Y entonces ella descubrió que a las personas les costaba trabajo abrazar, les costaba trabajo como que de saludo, pues nada más así o nada más así, pero no de abrazo como somos acá, ¿verdad? Entonces diseñó una técnica que se llama terapia de contención y es el abrazo que cura, curar la emoción a través del abrazo. Es una técnica muy bonita, es una técnica que tiene un proceso, mira, levanta la mano izquierda, ¿a quién le gustan los abrazos? Ay, a casi todos, bien, gracias, bajen su mano. ¿No? Ok, mira, frecuentemente esta terapia empezó siendo una terapia para niños, para controlar el berrinche y el desborde emocional que a veces, a veces los niños tienen, entonces empieza con una etapa de coraje, el niño no quiere que lo agarre, no quiere que lo abracen y se mueve y no quiere, ¿verdad? La patalea, después empieza a llorar, una etapa como de tristeza. Después no sabe qué está pasando, no sabe qué está pasando porque la emoción va bajando y luego llega a sentirse contenido con el amor. Entonces esta terapia es un abrazo que se hace o se genera para los niños con los papás. Los papás lo abrazan, se vive todo este proceso y la emoción es contenida, no es reprimida, es contenida, es abrazada y entonces el niño sabe asimilar su emoción. Más te tengo una noticia muy bonita, en México, Laura Rincón es la encargada del Instituto Precop que prepara en terapia de contención y ella, ya se generaron seis tipos de terapia de contención para adulto, o sea, para abrazos entre adultos. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que les platicamos que en este curso de saneamiento ya lo vivieron algunos de los compañeros del Departamento de Psicopedagogía, ¿verdad? Aquí los tienes abrazándose. ¿Qué tal? Mira, te voy a platicar cómo se hace esta terapia de contención. El que contiene es el que se sienta primero detrás. Es muy importante que la espalda del que contiene se recargue en la pared porque no cargas a la persona, tú no cargas el peso de la persona, por eso te sientas en el suelo con la espalda recargada en la pared. Y luego abres tus piernas y la otra persona se sienta justo enfrente, así como lo ves. Y entonces la persona que está siendo contenida se recuesta en el de atrás, el otro lo abraza y entonces la persona que está siendo contenida piensa en su dolor. Piensa en eso que está siendo difícil para esa persona vivir. Yo esta terapia la aprendí en contextos y acompañamiento de familias en duelo de niños con cáncer y es muy sanadora y es solo un abrazo. Entonces la persona encuentra todo este proceso que ya te platiqué y bueno, así lo puedes hacer con los padres y los hijos, con las parejas. Situaciones de pareja se trabajan también con terapia de contención. Oye Pau, ¿y si somos muchos? Pues hacemos un abrazote, nos abrazamos todos. Miren, qué bonito. Y escuchar las experiencias de quienes vivieron esta terapia del abrazo es hermoso. Entonces, ¿nos vamos a poner de pie? Ah, ya los asusté, ¿verdad? Ok, nos vamos a poner de pie. Si no te gustan los abrazos, no te preocupes, no es para que te gusten, es para sanear tus emociones. Entonces, si te gustan los abrazos, pues con mayor razón disfrútalo. Por el tema del tiempo, el espacio, no vamos a poder hacerla de esta manera. Después te invito a que lo experimentes. Más, sí te voy a pedir que al que tengas al lado le des un abrazo. A ver, un abrazo. Saben dar abrazos, ¿verdad? Quédate ahí cinco segundos. De corazón a corazón. Eso es. Abraza al desconocido. Ay, miren, ya hicieron ahí un abrazo de más personas. Bien. Eso es. Ahora al que está del otro lado, dale un abrazo. Y sonríele, oye. Sonrían. Eso es. Eso es. Eso es. Muy bien. Oigan, a veces solo abrazamos en Navidad y en Año Nuevo, que por cierto ya se acercan las fechas. ¿Qué tal se siente abrazar? Bien, ¿verdad? Cálido. Ok, bueno. Pues te invito a que te lleves también este recurso del abrazo, que lo practiques. Si en algún momento quieres vivirlo, ahorita te compartí cómo es, entonces lo puedes hacer con tus hijos, con tu adolescente que te cuesta mucho trabajo. En las aulas yo lo he hecho con alumnos también. Y entonces, si no les gusta, casi no les gusta mucho, pero lo disfrutan. Cuando lo llevas en un buen proceso, terminan sanando muchas situaciones emocionales sin necesidad de hablar la situación, simplemente contener la emoción. Bien, listo. Tomamos asiento. Otro hilo importante en estas dimensiones, en tus dimensiones, es la parte espiritual. sin relacionarla meramente a la parte religiosa, sino a la trascendencia, a esta energía que tú misma o mismo puedes producir y compartir. El poder del agradecimiento lo realizas en tu día a día, agradeces. ¿A quién agradeces? A ti mismo, a los tuyos. ¿Lo haces con frecuencia? Y que también tiene esta parte de la búsqueda particular de lo que llaman la felicidad. ¿Hace cuánto que no vives ese estado de felicidad? ¿Qué cosas te llevan al sentirte pleno en bienestar, en felicidad? Pau, nos va a regalar algo que tiene que ver con esa trascendencia y que tú lo haces en tu día a día. Bien. A veces nos pasa que no sabemos hasta dónde ayudar. ¿Cuáles son los límites de la ayuda? A veces en este sentido de querer trascender, de ayudar a los demás, de estar al servicio de los demás, nos sentimos en la disyuntiva de lo digo o no lo digo, le hablo o no le hablo, intervengo o no intervengo. Y entonces, la ayuda en un sentido que nos trasciende más allá de nuestra propia experiencia, tiene límites. Y entonces, como todo, porque si se desborda, generamos caos. Asimismo, si mi ayuda está desbordada, genero caos. Entonces, hay un orden para la ayuda. El primer orden de la ayuda se llama dar y tomar. ¿Qué significa eso? En la ayuda hay alguien que da y hay alguien que toma la ayuda, ¿verdad? ¿Cierto o no? Existen las dos partes. Más, el desorden se da cuando alguien quiere dar lo que no tiene. Y otro desorden es el que quiere tomar más de lo que necesita. ¿Les ha pasado a alguien que luego hasta se vuelve exigente? Ah, y si no le ayuda, se enojan. Y si los quieres empezar a dejar a aquellos solos, ah, no, si tú eres quien siempre ayuda. Entonces, el dar y el tomar es una relación entre ayudado y ayudador que ha de tener un límite. Y el límite es, lo tengo para dar y aplica todo. Tiempo, a ver, ¿tengo el tiempo o no? Si no lo tengo, ¿cómo quiero darlo? ¿Tengo el conocimiento? Si yo no sé de eso, ¿cómo quiero ayudar en ese sentido? Entonces, lo tengo, lo puedo dar. No lo tengo, no lo puedo dar. Y entonces, por querer dar lo que no tengo, ocasionó un daño, un caos. A mí misma primero y luego al que está necesitado de esa ayuda. Y luego el tomar, ¿verdad? El que toma la ayuda también ha de tener un orden, solo lo que necesita. Igual tú cuando eres el que necesitas, pues solo toma lo que necesitas, no tomes de más. Solo lo que necesitas. Y entonces ahí empieza el orden del sistema. Otro orden que vamos a ver es respetar el proceso del otro, el proceso de desarrollo del otro. ¿Qué significa? Que todo contexto de ayuda tiene circunstancias que limitan mi ayuda. Solo ayudo hasta donde las circunstancias me lo permitan. ¿Qué circunstancias? Muchísimas. Las circunstancias a veces familiares de la otra persona, de la institución, los procesos, los procedimientos, los protocolos, la economía. A veces yo quisiera, pero no tengo suficiente economía como para ayudar a esa persona que yo quiero ayudar. No lo sé. Entonces, solo ayudo hasta donde las circunstancias me lo permiten. Si yo voy más allá, no estoy respetando el proceso del otro. El otro ha de hacer algo también por sí mismo. Como hemos escuchado la frase muchas veces de enseñale a pescar y no le des el pescado, ¿verdad? Es diferente. Y el otro orden que vamos a comprender es el de asentir a todo como es. ¿Qué significa eso? Lo vamos a entender mejor de esta manera. Pon tu mano en puño. Ya no es el corazón, ahora es otra cosa. Pongan su mano en puño. Ahora apriétala. Ok, apriétala. Apriétala más. Más. No la sueltes, ¿eh? Aprieta. Aprieta más. Más. Haz fuerza, haz fuerza. Aprieta. No la sueltes. Sigue apretando. Sigue apretando así por 20 años. Ah, ¿verdad? Ok, ya, relaja tu mano. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su experiencia? Ay, ya esto me dejé las uñas marcadas aquí, mira. ¿Dolió? ¿Se cansaron? Bueno, no hay nada en la vida que genere más sufrimiento que resistirte a la realidad como es. Querer que las cosas sean diferentes, querer que las personas sean diferentes, te genera una resistencia que te cansa, que te puede ocasionar daño, que te puedes lastimar a ti mismo. Entonces, no resistamos a la vida, a las personas, a las situaciones como son. Al contrario, a sentir, respetar, agradecer, honrar, todo como es. Y entonces, así, miren, la vida va como un río. Dicen que el amor es como el agua. ¿Cómo? ¿Cómo es el agua? A ver, díganme ustedes. Fluye, ¿qué más? Se adapta al medio. Ajá. El agua toma la forma del recipiente que lo contiene. Si es un recipiente grande, pues le cabe más agua, ¿verdad? Si es un recipiente pequeño, pues menos cantidad de agua. Más, el agua, el amor es como el agua, busca ser contenido y toma la forma del recipiente que lo contiene. ¿Cuál es el recipiente? Mira a tu lado, mira al de atrás, mira, todos somos ese recipiente. ¿Cuánto amor tienes por la vida? ¿Cuánto agradecimiento tienes por la vida? Pues cuánto amor contienes tú en tu vida. ¿Qué más? El amor, el agua puede generar vida, fluidez, puede generar paisajes hermosos. Cuando vamos al mar, por ejemplo, ¿verdad? Las plantitas, las riegas y florecen, genera vida. Más, también el agua puede ocasionar mucho caos. ¿Qué pasó recientemente en Vallarta? Con esto de los huracanes, ¿verdad? O el agua cuando se desborda puede generar muchísimo caos. La ayuda es igual. Puedes construir muchas cosas maravillosas, más si no tienes un límite, que tú te lo pones porque los límites empiezan con uno mismo, ¿verdad? A veces queremos aprender, ¿cómo le pongo límites a mi pareja, a mi papá, a mis alumnos? No, no, empieza por ti. Tú eres el que te pone los límites a ti mismo. Entonces, el amor y la ayuda bajo estos tres órdenes, bajo estas condiciones, es mucho más fácil tú hacer. Aplícalo también en tus contextos familiares, laborales y demás. Ok, ¿cómo es esa ayuda que me trasciende? A ver, que me lo pidan. Primero, que me lo pidan. Y tenemos la necesidad de ir, yo querer ir a ayudarle. Déjalos, déjalos. El niño todavía no tiene frío, ya le pusiste el suéter. El niño todavía no tiene hambre, ya le diste de comer. Primero, deja que experimenten lo que necesitan. Por eso son adultos luego que no saben qué quieren, ni qué necesitan. Porque nunca sintieron ni hambre, ni frío, ni nada. Entonces, identifiquen, que te lo pidan. Segundo, que yo pueda y quiera darlo. Esa ayuda que tenga para darlo. Si no soy la persona adecuada, pues buscamos quién, ¿verdad? Ok, ¿qué me corresponda? Porque dentro de la ayuda, muchas veces, para nosotros que estamos en este contexto tan hermoso de la educación y de construir a más personas, nos queremos comportar como la mamá y el papá. Y no somos, ¿eh? Cada quien lleva detrás a su propia madre y a su propio padre. Entonces, que me corresponda. Si no te corresponde, pagas el precio por andar ahí en lo que no te corresponde. Ok. Y cuarto, que no haga por el otro lo que el otro puede hacer por sí mismo. Si ya es tu hijo de 30 años, pues déjalo que haga lo que tiene que hacer por sí mismo. Si es un niño de 10 años, pues deja que haga lo correspondiente a los 10 años, lo que le corresponde. Y así, pues vamos generando mayor crecimiento y trascendencia en la ayuda y en nuestro hacer. Y por último, este hilo, esta dimensión de lo social, el ser humano como ente social, donde yo reconozco al otro como parte de mi crecimiento y de mi aprendizaje, donde yo reconozco al otro como parte genuina de hacer una red de apoyo a mi vivir. ¿Cómo estás el día de hoy en esta dimensión? ¿Cómo sostienes este hilo? ¿Buscas momentos con tus amigos? Tú, no que el amigo te invite, que tú lo generes. Buscas un espacio familiar, porque de pronto se da en la comida, pero que tú en tu conciencia de esta búsqueda de nutrir esas redes, tú digas, bueno, vamos a comer, pero entonces va a estar intencionada hacia esto también. ¿Cómo te encuentras? En estas redes. Y la mayor, ¿cómo te fue en este escaneo de las dimensiones del ser humano? ¿Cómo ves tus hilos? ¿Qué hilos ya soltaste? Yo inicié con esta parte. ¿Qué hilos ya se volvieron hebras? Ya no tienen esa tensión. ¿Qué necesitas hacer en tu parte física, en tu parte mental, en tu parte emocional, en tu parte espiritual? Y cerrando con esta dimensión social. Y ahora, fíjense. Ya hicieron esta parte de la sensibilización del darse cuenta. ¿Y qué necesitas hacer? Porque para estar en equilibrio, tienes que hacer y estar en movimiento. Porque el equilibrio no es algo estático. Requiere un movimiento que te lleve a un bienestar y a una mejora en tu calidad de vida. El equilibrio. Qué palabra tan compleja pareciera, ¿verdad? Y bueno, mis compañeras ya dejaron así una vara alta de profundidad, introspección y reflexión. ¿Cómo están? Híjole. Híjole. Pues bueno, están llevando algunos recursos, algunas cosas ya las tienen, las tienen que reforzar o la invitación es que las refuercen. Y sobre todo, pues que las apliquen, ¿no? Luego nos encontramos con grupos de, ah, ya lo sabía. ¿Y por qué estás aquí en la terapia de contención y de estrés y con todo el Parkinson y todo, no? Pues a lo mejor sí la sabes, pero no las estás aplicando. Entonces, la intención o la invitación de esto es que te lo lleves a aplicar. Y bueno, partiendo de esto, pues ahora qué con todo esto que estoy recibiendo. Ahora qué, estamos ya llegando a un porcentaje del cierre de nuestra conferencia, mis compañeras y yo. Y sí me gustaría aterrizarlo para asegurarnos de que lo vamos a estar viviendo. Porque han tenido muchísima información. El día de ayer y el día de hoy, si es que es lo único que estás recibiendo en esa semana, ya es muchísima información y cómo lo vas a administrar. Porque administrar es, pues, hacer también buen uso de ello, ¿no? No solamente ir acumulando. Y entonces, con esta parte o esta intención de esta frase, a mí me gusta mucho Teresa Baró. Teresa Baró hace su libro, se llama Imparables. Es un libro de comunicación para mujeres que pisan fuerte. No se agüiten, hombres. También lo pueden leer. Es muy bueno. Se lo recomiendo. Bueno, Teresa Baró, en su libro de Imparables, nos hace esta mención de que la gestión de las emociones es la herramienta clave. Sí, para poder mantener un buen nivel de bienestar en el trabajo. ¿Será? Somos seres emocionales, somos seres espirituales, somos seres sociales, somos seres con esas cinco dimensiones que ya tienes. Y desde esta línea yo quiero compartirte algo del equilibrio. Desde un colega de nosotros que tenemos el placer de conocerlo y convivirlo, en su primer libro de edición, Equilibrios de Excelencia, habla de estos modelos para poder llegar a la excelencia desde los equilibrios. Y Tania dijo algo bien interesante. Dijo, el equilibrio no es algo estático, es algo que está en movimiento. Y sí, ¿cómo aprendimos a andar en bicicleta? Dice Stephen Covey de su libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que pues es justamente andando. No aprendemos a andar en bicicleta en una bicicleta estática. Podemos ir al gym o al spinning, pero ahí no aprendes a andar en bicicleta. Y cuando salieron las llantitas en mi generación, los que son contemporáneos allá por los ochentas, no se rían, se siente gacho, yo todavía me siento millenial. Cuando salieron las llantitas, se hace como que no le pongas llantitas porque no va a aprender. Casi casi le decían, vas a dejar menso al niño, el niño tiene que... ¿A poco no? ¿Quién creció con esos comentarios que lo escuchaba? Si no para nosotros, hacía alguien. Ay, ¿en serio? A ver, ¿quién escuchó eso de... No, no, llantitas no. Sí, ¿verdad? Exacto. Porque justamente el equilibrio lo ganas andando. Es agarra abuelito, vuelo, corre, 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 y te vas, ¿no? Ok, bueno. Pues Jorge Daniel Romo justamente toma esta parte de la U invertida desde Daniel Goleman y justamente habla de que, bueno, este es un coach ejecutivo, ¿sí? Y nos habla pues de estos equilibrios y esta gráfica viene de la gráfica del nivel de desempeño, ya sea académico, laboral, en el área en el que estás, cómo te estás desempeñando y la parte de los extremos. Y él menciona que el extremo de la apatía o el extremo de la pasión nos van a estar dando resultados, sí. El problema es que tenemos una serie de, bueno, no una serie, una cantidad impresionante de apatía en los jóvenes. Porque los estímulos que viene de luz, sonido y movimiento, pues no siempre lo tenemos en nuestras clases, en nuestras aulas. No siempre es posible. A veces sí, a veces no. Y entonces la apatía se crece. Estamos justamente en la generación en donde ha habido más adolescentes en toda la historia. Imagínate. Qué interesante. Entonces tenemos este extremo de la apatía y tenemos el extremo de la pasión. Yo me voy mucho a la pasión. Yo soy bien apasionada. Yo soy bien intensa y bien apasionada y me encanta ser así. Pero eso también me tiene riesgos. Y entonces este equilibrio dice, bueno, el equilibrio para poder estar entre ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? Lo vamos a conocer. ¿Qué generamos cuando estamos en una parte de la pasión? Una sobre exageración. Sobre exageración. Cuando no tenemos todos los elementos. Que sí, que sí servía. Aquí doble, porque soy bien apasionada. Hoy me escucho muy bien así. Que nos escuchen en el otro salón. Sí, este, la sobre exageración. Y la parte de la apatía, pues el X, ¿no? Como sea X. Ajá. Yo tengo el honor de tener tres hijos vivos 21, 18 y 14. Híjole, cómo brincan de aquí, acá y acá. Y la apatía, pues nos va a generar ese justamente desinterés absoluto. ¿Sí? Es más fácil administrar una persona con mucha pasión que poder generar ese ánimo en la apatía. No está fácil. Es un reto. Y es un reto que nos compete a todos nosotros que somos servidores hacia los otros, hacia las personas. ¿Sí? Y bueno, dice, bueno, aquí quiero mencionar. Esta curva, esta U invertida, habla pues del nivel de desempeño. Y entonces vemos que esta parte de la pasión, la checan, queda aquí, hay una línea aquí. ¿Se fijan? Es decir, aquí en esos extremos sí hay resultados. Claro que hay resultados. Ser bien apasionado te va a dar resultados. Ser bien apático, pues también te va a dar resultados. ¿Quién quiere ir? Ah, como sea, yo no. Yo no quería ir. Y mi apatía, pues va a generar que, sí, o sea, ya, que Pau no vaya. Y entonces Pau va a decir, yes, no quería ir. O sea, te va a dar resultados. Pero no te va a dar el resultado del más alto nivel de desempeño. Vas a quedar coartado, amputado. Y entonces dice que cuando generamos este espacio que mencionaba esta Tania del equilibrio, estar en movimiento, ¿sí? Nos permite un poquito más para acá, otro poquito más para acá, otro poquito más para acá. Estamos aquí en el centro, ¿sí? Estamos en movimiento para poder llegar al alto nivel de desempeño en donde vamos a poder generar esta serie de verbos que son bien interesantes, ¿sí? Una persona que sabe escuchar, que sabe del hogar, conciliar, proponer, negociar, aprender, esas, esa parte del equilibrio lo vamos a poder generar. A este equilibrio él le llama lo que es el equilibrio justamente de la inteligencia emocional. Si bien no parte meramente de la nada, porque Goleman como padre y divulgador que registra todo lo que es la inteligencia emocional, él lo menciona y dice, sí se puede generar y cuidando los extremos. Ni mucha apatía ni mucha pasión. A esto también, pues le va a llamar uno de sus equilibrios de excelencia, él tiene varios modelos, ahí lo pueden revisar en Amazon o ahí en su página, ahí tiene la bibliografía. Quiere comenzar con esto porque estamos hablando de equilibrio. Y vimos las dimensiones. Y entonces esta tarea les generaba unas preguntas y pues algunos reflexionábamos qué tanto estoy ahí, qué tanto estoy en el equilibrio de lo que yo estoy compartiendo, desde la ayuda, ¿sí? Desde las órdenes, ¿qué tanto yo estoy generando este equilibrio? Y este es uno, pues estamos hablando justamente en nuestro congreso, pues nos habla de la recreación de mis emociones y definitivamente requerimos el equilibrio y este es algo muy lúdico, muy práctico, porque nos dice exactamente qué vas a generar en la apatía, desde nada de importancia, a holgazanes, ¿sí? Analfabetismo, no solamente de lectura y escritura, sino analfabetismo emocional, porque tenemos muchos jefes y muchos docentes y espero que no estemos aquí, si están aquí, qué bueno, para que sepan que sí los vemos, muchos docentes analfabetas emocionales. Y se generan mucho daño a sí mismos y daño a los otros. Entonces, pues qué bueno que estamos aquí, si los estamos y si no, bueno. La pasión, vamos a estar generando esta serie de elementos, ¿sí? Y ahí dice las adicciones, y no solamente hablamos de adicciones en sustancias, sino adicciones a conductas, adicciones a emociones. Porque las emociones también se generan en una emoción. Cuando nos ciclamos en la tristeza, nos ciclamos en la tristeza y se nos genera una depresión, algo ya patológico. Entonces, aguas. Por eso les quería compartir este equilibrio. Y pues bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Yo te quiero compartir que es bien interesante cómo todo lo que hemos estado recibiendo desde las dimensiones, desde los equilibrios, desde las órdenes de la ayuda, que es muy poderoso, cómo esto nosotros lo estamos comunicando. Si bien las emociones comunican, porque eso lo sabemos, todas comunican, todas tienen una funcionalidad, eso ya lo conocemos. Es la parte básica de lo que empezamos con los temas de emociones. Pero en esta parte yo te quiero hablar, ¿qué tanto te comunicas tú contigo? Hablamos que este taller nace, o esta invitación al Congreso nace porque lo hemos vivido con alguno de sus colegas, buscando cuidar a cuidadores. Y entonces, lo que queremos es sanar la parte emocional, el desgaste emocional, que ya vienes cargando no solo de una semana, sino de años, en toda tu historia. Y aparte lo que heredamos. Y aparte además, lo que adoptamos, dice Pau, ¿no? En la parte de estas emociones que adoptamos. O sea, no nos basta con las que ya tenemos, con las que nos heredan, sino además adoptamos más. ¡Ay, somos bien encantadores! Tenemos tiempo para más. Y entonces, desde esa línea, quiero hablarte de cinco certezas. Creo que te lleves cinco certezas. Las certezas, pues vienen desde esta seguridad y claridad de lo que es. Aquí en esta sala, ¿quién tiene certeza que algún día va a morir? Esa es una certeza. Y entonces yo te quiero compartir cinco certezas que si ya bien las conoces, quiero que las tengas como certezas en tu día a día. La primera es justamente la gran influencia. Tengo la certeza de la gran influencia de mi comunicación interna, de mi diálogo interno, de esa ardillita, esa vocecita en mi cabeza, ¿sí? En la gestión de mis emociones. ¿Cómo yo estoy modulando y comunicándome para poder hacer una buena gestión emocional? Si yo estoy triste, sí, otra vez estoy triste. O sea, claro. O sea, voy a estar así todo el día. Y es... O sea, no manches, apenas es martes. Imagínate. Ese es mi diálogo. ¿Cómo lo voy a replicar? ¿Cómo lo voy a resonar? No siempre sabemos hasta dónde llega a generar ese impacto. Y esta Teresa Barro también nos habla, pues, de que poder expresar estos pensamientos positivos nos va a llevar a conductas positivas o destructivas. Tengamos la certeza que ya sabemos de este diálogo interno primario para poder gestionar mi emoción y la emoción en el otro. La segunda certeza es mi diálogo interno, fíjate bien, me debilita o me fortalece en la gestión emocional. ¿Es mi aliado o es mi enemigo? ¿Mi diálogo interno? Y entonces yo te invito aquí a esta frase, también de ella, de que sea positivo y constructivo. ¿Cómo me estoy hablando? ¿Estoy amenazándome? Porque entonces ahí entran otros elementos como el sabotaje, como el pánico escénico, como más. Entonces esa es la segunda certeza. ¿Es mi aliado o es mi enemigo? La tercera certeza que te quiero compartir es justamente esta, mi diálogo interno, fíjate bien, influye, ya vimos, esa es la primera, influye en mi gestión emocional, pero en esa tercera te estoy hablando de que influye y te prepara para ayudar al otro. Daniel Romo, parte de los equilibrios, él nos menciona, esto es bien interesante, la oportunidad de la comunicación no solo es cuestión de tiempo, fíjate bien, tiene que ver también con la situación, condición personal y emocional, así como el entorno del receptor. Yo puedo tener todos los elementos de comunicación y soy consciente de mi corporalidad y de mis tonos de voz y mi modulación, o sea, yo estoy presente en todo, pero si yo no estoy presente y atenta al entorno y la condición del otro, no puedo generar esta gestión emocional. O si la puedo generar, pero será más retadora, tendrá más atropellos. Entonces, tener presente cómo es. Un ejemplo, ¿podemos ser empáticos por vía WhatsApp? La teoría diría que no, porque no estamos conociendo todo el entorno del otro, no sabemos si está esperando un camión, si le anda de la chis, no sabemos, no lo vemos. Y podemos ser, y cuidar las puntuaciones y los acentos, y, o sea, ser muy... Oye, ¿cómo no? A ver, léelo tú, Tania. ¿Verdad que sí fui bien clara? Dicen que el error de la comunicación, el gran error, el gran error y reto de la comunicación es creer que se ha logrado. Obvio, pues sí, ya lo viste, hasta ahí ya lo entendió. Y eso que ni me conoce, ¿eh? Pero no quedó el mensaje. Entonces, ¿cómo yo me puedo facilitar al servicio al otro? ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos a la tercera certeza. Ok, y fíjate bien, en esta certeza, como estamos entrando ya en panoramas o en otros escenarios con el otro, es bien interesante saber que yo, la única manera, o no la única, pero uno de los recursos que tengo para poder generar en esta preparación al servicio del otro es con niveles de escucha, sabiendo escuchar, no sabemos escuchar. Tenemos a una sociedad pareciera que amputada de los oídos. No sabemos escuchar. Lo que escuchamos no solamente son los sonidos que estamos recibiendo por nuestros canales de percepción, no. Stephen Covey nos habla de los cinco niveles de escucha y él dice que el primer nivel de escucha es el ignorar. Aquí estamos justamente escuchando al otro salón, pero tratamos de estar enfocados en este, porque estamos haciendo una omisión o un ignorar de aquello. No nos interesa, espero, ojalá que sí, ha de estar padrísimo, pero yo espero que sí estés aquí con nosotros. Y entonces estamos, lo que dicen, oye, pero no escucha. O sea, si nos toca, ¿verdad? Aquí en esta parte Covey dice, bueno, es que cuando tú me estás hablando, alguien te está hablando y tú estás en este nivel de escucha, el otro sabe que no te interesa porque ni siquiera tienes la cordialidad de que parezca que te interesa. Aquí completamente ignoro. En el otro nivel de escucha que Covey nos habla es justamente el de fingir. Aquí puede haber un poco de participación, cordialidad, le dirían algunos. Pero no me interesa, finjo como que te escucho. Hay un alumno que me está hablando y como que finjo que le escucho porque tengo un montón de reportes, tareas que generar, no sé, luego la parte de política administrativa es todo un tema y ustedes lo saben. Mi hermana es maestra y yo digo, ay, qué bonita profesión tienes porque es veramente de servicio y de vocación. Entonces, tienen mucho que hacer y muchas veces, no es que no siempre no te importe, pero muchas veces caemos en esta línea de participar o de fingir que hay un interés para que no se me reporte, para que no venga la mamá a fregar, para que en la dirección algo y entonces, ay, sí, ¿cómo estás? Ah, mira, qué padre, ahí estamos a mi clase, ay, mira, sí, sí, digo, sí, sí conozco. El tercer nivel de escucha ya habla de la escucha selectiva. Aquello que yo escucho justamente porque me interesa a mí para algo, principalmente para responderte, en segundo, para juzgarte, en tercero, para exponerte, je, je, je. Y eso aplica con mis compañeros, con mis alumnos y desafortunadamente en mi familia. Porque la familia, nosotras somos familiólogas, este, Pau y yo, Tania psicóloga, sí, pero estamos en este mismo lado, pues de acompañamiento a familias, organizaciones. Entonces, la familia como célula motora de la sociedad. Allá aprendemos a escuchar de estos cinco niveles porque todos tenemos los cinco niveles. ¿Sí? La otra, el otro nivel de escucha es la escucha atenta en donde ya te pongo atención. Ya trato como de acallar mi vocecita para ponerte atención. Porque estoy generando algo de interés, o sea, así como que sí me estás, me estás obligando así de que mírame, es como los niños, ¿no? Que estás acá hablando y los niños te dicen, mamá, escúchame. Pues te escucho, pues no te escucho con los ojos, te escucho con los oídos, dime. Los niños dicen, contacto visual, mírame. Porque si tú me miras entonces sí me escuchas. Entonces puedo yo estar con el niño así aplastándome así para que lo mire y ahí estoy en la escucha atenta pero yo sigo atendiendo mis cuentas por pagar, mi planeación. el último nivel de escucha es la escucha empática. Esta escucha es en donde ya me dispongo completamente a escuchar con todo el verdadero interés de escuchar, de estar para el otro. Kobe dice que solamente en este nivel de escucha, justamente solo en este nivel de escucha es donde puedo estar dentro del marco de referencia del otro. Los otros cuatro anteriores ¿qué crees? Estoy en mi propio marco de referencia porque si yo ya fui a Guasamitla, porque si yo estoy cansado, porque si yo, porque si yo y te escucho para alimentar lo que yo tengo para contestar y me preparo para contestar, para abordar, para exponer, para lo que sea. Kobe dice solo en el nivel de escucha empática estoy justamente en la disposición del otro y entonces fíjate tú en qué nivel normalmente sueles estar porque todos hemos estado en todos pero tenemos un almacenaje bien selectivo hablamos un poco del cerebro pero el cerebro es maravilloso si escucháramos y reteniéramos todo y estuviéramos en la escucha empática todo el tiempo pues seguramente terminaríamos con mucho dolor de cabeza. No es que sea mal, lo importante es que identifiques cuando estás con tus alumnos o estés con tus compañeros las personas de tu vida qué nivel de escucha le estás dando desde esta parte consciente porque si yo estoy con mi esposo y yo solamente estoy en la parte de escuchar o selectiva para recliminarle que no se acordó de mi aniversario o cuando yo estaba en la universidad él no me apoyó o ni siquiera estuvo por las personas de mi vida es importante y merecen tener un espacio de escucha empática y si yo me abro a escuchar al otro mi alumno mi compañero recordemos que esa persona es la persona más importante para alguien y por eso requiere y merece darles atención y ese escucho aunque le tengas que decir dame tres minutos o sea no el minuto que es hace tres días dame un minuto y tres días no lo pelas pero si es importante poder decir dame un minuto siete minutos once minutos y te voy a dar la atención que mereces porque no siempre estamos escucho escucho ¿verdad? tenemos muchas cosas que hacer pero hablarle desde la honestidad nos va a ayudar mucho eso nos dice Kobi y bueno la empatía nos va a hablar también Kobi de justamente esta parte de poder brindarme al otro y la empatía muchas veces decimos es ponerte en los zapatos de alguien si hemos escuchado de eso ¿verdad? y está bien pero ese ponerte en los zapatos de alguien es estar en la empatía de parvulitos es el primer paso no es completamente lo que es la empatía la empatía no es ponerme en los zapatos de alguien nada más porque si yo me pongo a lo mejor ahorita en los zapatos a lo mejor de aquí de mi compañero de sonido enfrente pues yo me los puedo poner puedo decir ay pues son cómodos unos tenis está padre ay yo andaba cansada claro que sí me quedan amplios está a gusto mira puedo ir hasta caminando así a gusto estoy en sus zapatos y estoy viendo que él viene más cómodo que yo porque yo me quería ver linda en las fotos ¿verdad? entonces yo me estoy poniendo el otro pero se fijan como todo mi diálogo habla de mí no habla de él no tengo idea de quién es y cómo se llama eso no me hace ser empática aunque me ponga sus zapatos aunque yo diga a ver me siento aquí y estos estos cablecitos claro que sí obvio pues claro que no la empatía habla de que cuando yo me pongo en el lugar del otro me pongo de que a ver él es un caballero es un varón de 30 años con tantos hijos de tal profesión y desde este nivel desde esta situación de lo que es él en su marco de referencia quizás yo hubiera hecho lo mismo porque si yo digo a ver yo en su lugar yo Elena con todo mi mapa de referencias en su lugar estos cablecitos ya los hubiera desconectado y ahí se acabó grítales esa soy yo en su lugar pero qué haría él en su lugar no es lo mismo qué haría yo siendo yo en el lugar de Pau o de mi hijo Marco por ejemplo es diferente a qué haría qué haría yo si fuera Marco en el lugar de Marco y eso lo puedes aplicar con el niño de 8 años con el de 12 el de 16 el de 6 qué haría yo si tuviera 6 años en esa situación quizás también le daba un guantón en el baño al otro compañerito y entonces cuando hablamos de una empatía real vemos que no hay cavidad para el juicio se fija ya no podemos enjuiciar qué interesante es todo esto y bueno el cuarto el cuarto la cuarta certeza que te quiero compartir justamente es hablamos fíjate el diálogo interno estamos justamente tocando toda la parte del diálogo interno el diálogo interno debe de ser asertivo y asertivo dice Teresa Baró que tiene esas características humilde abierto tolerante respetuoso y empático sin perder la firmeza porque las mujeres cuando somos bien empáticas bien amables podemos perder mucho la asertividad porque perdemos firmeza entonces ahí no estamos siendo asertivas dice sin perder la firmeza tenemos que tener el criterio bien propio la seguridad y la claridad de lo que se está diciendo si yo estoy con un alumno le puedo retroalimentar puedo ser muy firme muy justo muy empático pero la tarea es la tarea el entregable es el entregable el horario es el horario la cantidad de faltas que se tienen son las cantidades faltas y tú tienes todo ese contexto mejor que yo la asertividad nos va a hablar justamente hablando de los equilibrios ah bueno la asertividad la podemos perder de cuatro maneras bien interesantes estos se conocen como los vicios del lenguaje o de la comunicación en la PNL también se le conocen como las violaciones del lenguaje porque justamente trasgreden toda la esencia de lo que es el mensaje que queremos dar y entonces cuando nosotros nos comunicamos de una manera hostil estamos agrediendo ¿cuál es la manera hostil? aquella en donde yo puedo ser agresiva no, no lo estoy haciendo emocionalmente fuerte no, no estamos hablando de una generación de cristal estamos hablando de una generación que se permite y le estamos trabajando por años para que se permitiera sentir emociones y ahora que lo puede externar y expresar si no somos asertivos podemos generar un impacto muy grande en diferentes profesiones en el futuro y ya en el presente porque ya están entrando en el área en el campo laboral como fuerza laboral pero fíjense ya como les ponemos la generación de cristal y a mí se me hace una generación tan interesante y tan padre tan práctica pero si no te sudas si no te fregaste la espalda a los 27 años y no te costó no sé cuántas horas madrugar con 3 horas entonces tu esfuerzo no vale el mío sí porque a mí me tocó así entonces si no te jodes y no te azotas y no te jodiste ni la vista ni los dedos ni esto pues no vale y muchas veces nuestra comunicación está justamente orientada a esta parte que se le llama la comunicación hostil donde yo puedo ser agresiva porque estoy demeritando el esfuerzo en el contexto del otro el otro vicio es la comunicación desviada en donde yo le hablo a Juan para que me escuche Pedro y luego me enojo porque Pedro no cambió su conducta che Pedro ¿verdad? no fui directa entonces ahí perdemos asertividad completamente la asertividad es directo con la persona el momento adecuado para él los contextos adecuados ¿sí? el otro vicio que también se llaman vicios es la plástica en donde yo puedo disfrazar lo que es la cordialidad con la hipocresía ojos una cosa es la cordialidad que está bien y permite mantener las relaciones importantes siempre les digo cuida la relación y la persona no nada más la persona porque la relación puede ser importante no nada más la relación porque la persona es importante cuida relación y persona y en la plástica no estamos hablando de esta cordialidad que nos permite mantener los puentes de conexión con otros estamos hablando de aquella en donde yo no estoy siendo honesta y en mi deshonestidad hay de abajo una traición y esa traición puede estar motivada o latente a lo mejor no se ejecuta tal cual pero puede estar motivada justamente por algo en la historia de mi vida y por último la nula la nula aquella ley del hielo ¿quién crecimos en la secundaria que escribimos ay habla de la ley del hielo porque le habla fulanito y anda de novio con tal a ver ¿quién llegamos a ser o vivir o conocer a alguien que hizo la ley del hielo? aquí estamos muchos ¿no? y no digo que tú le hiciste digo que lo conocimos y era muy común los estudios dicen que esta comunicación nula es la que manda más gente a terapia un placer me encanta incomodar y confrontar es un placer ¿sí? la nula lleva a la gente a terapia porque no hay una retroalimentación que venga de vuelta cuando es agresiva cuando es plástica cuando es desviada hay algo pero la ausencia de información genera ansiedad en la persona y en la ansiedad haces constructos mentales porque el cerebro no puede tener huecos y los constructos los va a hacer no es de que ay ya hiciste tus novelas televisa no es que en la ausencia de información mi cerebro va a generar o sea viene así información información hueco información información ese hueco no se puede mantener y entonces se va a llenar de la información que ya tienes de experiencias anteriores y si no es tu experiencia vas a tomar una experiencia gracias a las a las neuronas espejos con la empatía de los otros la experiencia de alguien más y fíjate la asertividad en ese equilibrio entonces lo vamos a resumir en el equilibrio empezamos con equilibrios conmigo en equilibrio entre la pasividad y la agresividad ¿por qué? porque la pasividad te va a dar el yo peor de tus ganas ándale sí está bien ya no quiero broncas como sea ahí no estás asertivo porque la asertividad en la asertividad no puede perder alguien porque se cuida la relación en las personas ¿sí? en la parte de agresividad estamos en el yoga no tú pierdes aquí se hacen mis cacahuates y mis meros moles porque aquí soy la autoridad y frente al grupo o en esta escuela o en esta zona pues yo soy de todas maneras la que le topo entonces yo soy la que decido nada más como ves sucede lo hemos escuchado lo hemos vivido desde mi trinchera ¿sí? si mi trinchera es grandota pues ahí desde tu trincherota si mi trinchera es chiquita ahí lo he vivido la asertividad está en este equilibrio y en este equilibrio tenemos el área de control solo aquí sí puedes tener asertividad estás en tu área de control y en esta área de control entonces también se le llama el yo gano el yo gano tú ganas todos ganamos no está fácil llegar a la asertividad y bueno como quinto como quinta certeza que te quiero compartir justamente es que seas consciente de tus canales y de tus recursos porque estos indiscutiblemente tienen un impacto en el otro fíjate bien Teresa nos dice que seamos conscientes porque todo se nos percibe desde cómo hablamos y cómo transmitimos la información muchos de aquí sabemos esto o sea esas son las palabras de Teresa pero lo sabemos lo hemos vivido lo hemos escuchado leído de otras formas con otros libros dice que seamos conscientes porque todo todo se nos transmite en los poros de nuestra piel desde nuestros suspiros y nuestra inflexión en la voz ahí tenemos una maestra feliz pero aquí tenemos un maestro que no está tan feliz todo comunica todo influye y tu recurso es para decirle al otro la estoy pasando toda disfruto mucho mi profesión y también es para decirle ay a poco sí en serio ya me lo acabas y todo comunica y estamos creando por los nuevos líderes que ya están entrando en el campo laboral y pues bueno estamos hablando prácticamente de los pilares de la comunicación efectiva para que esto te ayude como carreta en lo que es la gestión emocional el diálogo interno que hago en mí para gestionar para gestionar mis emociones que se pone en el servicio del otro con todos mis recursos esa comunicación efectiva no es asertiva la asertiva es un elemento de la efectividad esa comunicación efectiva integra lo que es justamente la escucha la empatía y la asertividad esos son esos son tus canales o los pilares de la comunicación para poder generar una efectiva gestión emocional la tarea no está fácil compañeros y la labor es hermosa tiene muchas retribuciones pero tiene muchos retos aprovechemos estos recursos y mantengamos estas certezas como son claras y seguras de que así son no es si estamos o no de acuerdo es que así son son certezas lo que te comparto son certezas son estas certezas que tú ya tienes y que ya no me voy a tener en cada una de ellas pero que te las lleves y de esto fíjate bien ay bueno ahí algunos tomaron fotos ok de esto lo que quiero que te lleves además de todo esto que te están abonando cada uno de los ponentes que se preparó con mucho profesionalismo y con mucho amor para ti si que te lleves esta frase bien interesante seamos profesionales de lo que seamos tenemos que ser profesionales de la comunicación no importa cuál hagas trabajo social psicología docente de primaria y secundaria no importa seamos profesionales de la comunicación y eso significa dice ahí controlarla pero a mí el control híjole cuando yo supe que el control era una falacia que no tenía el control de nada entonces yo te quiero invitar porque también se vale no coincidir al 100% con cada uno de los autores me gusta mucho ella pero la palabra control no entonces yo te invito a que seamos profesionales de la comunicación y eso significa asegurar su efectividad que cuando yo les doy un reconocimiento o una retroalimentación a alguien sea efectivo en mi mensaje que quiero yo que se sienta mal que genere culpa porque estamos acostumbrados a formar entre culpa y vergüenza lo que yo quiero es que sea así o lo que yo quiero es que se comprometa que se sacude y que haga la tarea porque a lo mejor él va a decidir mi jubilación no lo sé digo puede suceder asegurar la efectividad ¿cómo están? bombardeados de la información no sé si me comí todo el tiempo o hay un espacio ¿sí? ¿cómo están? ¿qué reciben? hay preguntas hay comentarios ¿les cayeron algunos veintes que dicen por ahí? esos momentos clic ¡ah! sí ¿cómo lo adhieres a ti? ¿qué te llevas? ¿están? adelante por allá vamos ok gracias venga equipo vengan compañeras no me dejen sola muchachas sí buenas tardes un comentario pues me llevo de que tengo que hacer un autoanálisis ¿sí? de cómo estoy yo en lo personal creo que siempre me he preocupado por los demás por la familia por los alumnos por los compañeros pero el día de hoy de hecho cuando hicimos una dinámica hasta me sentí mareado pensé que prácticamente me iba me iba a desmayar o perdí como el piso y creo que fue una dinámica que me gustó mucho sí creo que me llevo ese análisis que debo estar bien yo primero para obviamente poder apoyar a los demás gracias 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 padrísimo ¿alguien más? comentarios preguntas dudas por allá por favor gracias buenas tardes yo dos dudas la primera si la comunicación nula también es lo que ahorita se conoce como el ghosting que es ignorar a la persona y la otra situación las estrategias de abrazos hay personas de hecho vengo de una plática de una persona autista hablando de autismo y yo tengo un hijo que me habían dicho que era Asperger pero ella ya así como que cachetada y somos autistas no es Asperger y cuestiones muy fuertes y identifico pues alumnos no detectados pero como conozco a mi hijo y a estos alumnos y a estos alumnos si yo les pongo mi formación principal es educación física y si yo los pongo a agarrarse tocar no ellos se hacen hacia un lado entonces y también es poco el diálogo que dan entonces ¿qué estrategias utilizar con este con este tipo de alumnos? esas dos preguntas sobre el ghosting y las estrategias la primera sí si toda ausencia de información en retro o sea cuando lanzamos el boomerang y no hay de regreso es comunicación nula sí la segunda pregunta ¿pámonos apoyas? sí para la contención sí se puede generar de hecho de ahí surge la terapia de contención de contextos de 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 bueno en contextos más cuando cuando el contacto físico no es posible por alguna situación les voy a pasar otro tip las neuronas espejo la calibración parpadea o respira igual que la otra persona y eso calma su calma su emoción o sea es una manera de contener sin tocar entonces estás con la persona o con el niño hablando y empiezas a parpadear sutilmente no vas a hacerle así ¿verdad? entonces sutilmente parpadea al mismo tiempo que el niño y entonces empieza a bajar la emoción o empieza a respirar como está respirando el otro o sea el otro inhala tú inhalas y eso genera una conexión y en automático hay contención sin contacto gracias ¿alguien más? cerramos gracias 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 ¿qué dijeron cuando eligieron estar con nosotros voy a entrar y voy a sanar quizás emocionalmente creo que el saneamiento mental se da cumpliendo la tarea que aquí nos han dejado ya bastante Tania, Paulina Elena claro cinco certezas muy valiosas en las que tenemos que trabajar y no solamente los docentes sino quienes trabajamos en educación y bueno no me queda más que agradecer su presencia todas las herramientas de las que nos han dotado el día de hoy y decirles que la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recreacademy 2023 como conferencistas y extiende la siguiente constancia a Tania Paulina y Elena 23 y 24 de octubre Guadalajara Jalisco un placer haberlas tenido con nosotros muchas gracias un placer gracias por el espacio